Si no le das me gusta a este video en los proximos 5 segundos, esto le pasara a tu cuenta de Fortnite En cambio si le das me gusta ahora mismo, esto le va a pasar a tu cuenta de Fortnite Asi que amigo, la decisión es tuya, tu veras que escoges, muy buena suerte Bueno amigos, como estan? Bienvenidos en esta ocasión a otro video mas aqui en el canal Con tu papi bozo de confianza, ese obviamente soy yo Pero muy rapido amigos y amigas, antes de empezar con este video no olvides darle me gusta Solo te toma 2 segundos y me ayudas muchisimo asi que dale al boton de me gusta Y no olvides suscribirte con la campanita de notificaciones, de esta forma seras del equipo campanita Que son los mejores y siempre le doy corazones a los comentarios de ellos Y tambien porque es una faltita de respeto que el 63.2% de las personas que ven mis videos no estan suscritas Asi que que esperas, dale al boton de suscribirse para bajar este porcentaje Y aprovechando si ya le diste me gusta y te suscribiste con la campanita No olvides comentar, participo y tu nombre es Fortnite Porque en este canal todas las semanas, los viernes o los sábados les doy regalos a mis suscriptores De pavos, pases de batalla, skins, lo que tu quieras Asi que de esta forma estaras participando Y recuerda que si me mandas una foto a mi twitter o a mi instagram de que uses el codigo POSITO en la tienda Te voy a tener muchisimo mas en cuenta para ganar estos sorteos de todas las semanas Asi que utiliza mi codigo POSITO en la tienda de Fortnite Pero bueno amigos en este video te voy a estar enseñando la ubicacion de este nuevo arma Que ha llegado a Fortnite el dia de hoy con una nueva actualizacion Esta actualizacion ha sido solo para PC, Nintendo Switch y para Android Si eres de Play 4, Play 5, Xbox me imagino que no has tenido que descargar absolutamente nada Pero igualmente dentro de Fortnite vas a poder conseguir este nuevo arco Que en este video te voy a estar mostrando como lo conseguimos y su ubicacion exacta Pero bueno la palabra secreta de este video es nuevo arco Asi que comenta nuevo arco obviamente en los comentarios Para darle corazon a tu comentario Pero bueno empecemos con este video Pero bueno amigos por fin aqui estamos dentro de Fortnite Con la gran skin de Travis Scott Esta skin que bueno muchisima gente la esta esperando Pero bueno nos vamos a meter a una partida ahora mismo en Fortnite Y les voy a mostrar esta nueva arma exotica Y obviamente en que ubicacion la puedes conseguir Ojo que tenemos la primera escopeta de la partida Un fusil de acerto y abre este cofre rapidamente Y es que he caido en esta ubicacion por una razon amigos Ya que en esta ubicacion es donde vamos a encontrar este nuevo arco Esta nueva arma exotica Aunque tengo que tener bastante cuidado Porque creo que ha venido un enemigo a esta ubicacion tambien Y bueno amigos esta nueva arma exotica Este nuevo arco la encontramos en esta ubicacion de feudo furtivo Aqui donde estoy ahora mismo en esta parte del mapa Y en este caso este arma pues obviamente no las vende un NPC En este caso bueno Lara Croft Y ojo que este nuevo arco vale 500 lingotes de oro 500 barras de oro Un poquito caro sinceramente Pero bueno vamos a comprarlo Y viene un enemigo Ojito no puede ser Me deja coger los mini escudos Increible Dejame coger los mini escudos No puede ser De verdad que no me lo creo yo No me lo creo que acabo de coger este arma y ya me van a matar Y lo doy a Lara Croft sin querer No puede ser Y me mata En fin Una vez mas hablamos con Lara Croft Este arco repito vale 500 Y me imagino que este arco no lo puedes fabricar ni mejorar Ya que es un arco de la categoría exotica si no estoy mal Asi que si como estan viendo creo que no se puede mejorar Ni fabricar digamos alguna variante O otro estilo por asi ser de este arco Lo que quiero ver es cual es el alcance de este arco Porque es un arco tipo gancho Asi que lo maximo que llega Es mas o menos Esto puede ser Osea aqui ya no me deja tirarlo al parecer Pero aqui si Asi que este seria bueno Pues este alcance de este nuevo arma mítica Arma exotica perdon Que este no es un arma mítica Es una arma exotica Este nuevo arco Y bueno pues asi es como se veria Si lo ves obviamente en el suelo Se llama arco arpon Asi que bueno Esta especie de arco con este gancho al frente Que es con el que basicamente Te agarras a las estructuras Y bueno de esta forma funciona como un arco gancho Nos tiramos por aca Bueno es que no se Como que no tiene mucho alcance este arco Sinceramente es un poco debil Por asi si en alcance Ay me ha quitado la eliminacion F Muerto Perfectisimo Wow Vaya reventada Le acabo de meter al pobre Por que no me ha funcionado No me tiro para No se No sirvi de gancho Estas a un tiro Y lo sabes Muertito Perfecto Ok lo que me acabo de dar cuenta Es que si este arco No lo deja recargado Completamente No sirve Osea es como que tiene una flecha literal No Casi le pego Wow Brasio de pico Que pasa amigo Como andas Vale Vale Increible Y le robo el arma Increible Perfecto Mira la gente John si no se entera No puede ser Casi me mata Y bueno amigos Volvamos a esta ubicación Esta viniendo muchisima gente Obviamente Porque todo el mundo Quiere conseguir este nuevo arco Esta nueva arma exotica De Fortnite Asi que va a estar un poco complicado Conseguirla Sinceramente Hay mucha gente Pero bueno Vamos a ver que se puede hacer No Uh que si le mata Que hacía tan quieto este enemigo Brother Gracias Ok si mato a este enemigo Ya consigo Yo creo que el arco Sinceramente Lo matamos Perfecto Y ahora hablamos con Lara Croft Aunque creo que hay un arco por aquí En el piso En el suelo No no este es un arco primitivo Bueno pues nada Hablamos con Lara Croft Solo compramos por 500 Oh what Me acaba de dar una Ascar dorada O sea la posibilidad Para que tenga una Ascar dorada Un personaje El mapa es de 0.25 Bueno una locura De locos Sinceramente De absolutamente locos Ok pues me acabo de dar cuenta Que gasté 500 barras doradas Y había aquí un arco Al lado Así que bueno Bastante increíble Bien que buena Increíble Loot que tienen De verdad O sea mira esto ¿Dónde está? Otro amigo No se ha enterado De nada Literalmente Ojo Vale GG Perfecto Wow Ahí reventada Que buena Que buena Que buena la hice No puede ser Que pesado Vamos Que buena Ojo amigos Porque solo faltan 3 personitas Vamos Más de 10 eliminaciones Yo creo que la podemos Ganar Sinceramente Uh Creo que tiene El nuevo arco También Nada Lo he reventado Lo he reventado Con las escopetas De verdad No Vamos ¿Qué hace? Bueno pues nada Lo matamos GG Perfecto Que pesado Estos enemigos Tengo aquí peleando Contra los dos Nada Fuera ha sido El piquísimo No se lo espera Perfecto Lo matamos Creo que estamos Unos contra uno Me va a tumbar Me va a tumbar No puede ser Estoy tocadísimo Bien Está un tiro A un tiro No muere Ok amigos Yo me retiro De la vida Literalmente Esto no tiene sentido Pero bueno Si han llegado A esta parte del video Comenta F En los comentarios Comenta F Por pozo Porque creo que es La partida más fácil De ganar de mi vida Y no lo ha ganado No entiendo Creo que me confío Un poquito También quería hacer Una jugada con el arco Obviamente Porque acabo de salir El arco Así que bueno Hay casi una jugadita épica Pero bueno Pongan en los comentarios Que les parece el nuevo arco Les gusta No les gusta Es un arco Que bueno Hay que saber usarlo Sinceramente Es un arco bueno Para moverse Rotar digamos De las zonas O ganar la altura A los enemigos Usando el arco Y ese tipo de cosas Pero bueno Obviamente Espero este video Te haya gustado De ser así No olvides darle me gusta Y estar suscrito Con la campanita De notificaciones Y por último No olvides usar el código POSITO En la tienda de Fortnite Ya que de esta forma Me apoyas muchísimo Pero bueno Sin mucho más que decirles Gracias por el apoyo Un saludo Un abrazo muy fuerte Y obviamente Nos vemos aquí En el canal En un siguiente video Adiós Adiós